Lo primero que se me pasa por la cabeza es desearle a toda la comunidad, a todos los vecinos que tengamos un mejor año en cuanto a la salud, como primera medida, que la pandemia que nos azota, la pandemia que nos amenaza todos los días, podamos ir diciéndole adiós, con los mecanismos, ojalá que los mecanismos, todos los mecanismos de investigación que existen en el orden de la medicina, en el orden de la tecnología, podamos toda la humanidad tener la posibilidad de contar con una vacuna, de poder de alguna forma extinguir este flagelo. Es lo primero que se me cruza por la cabeza, por todo lo que nos pasa, por todo lo que me ha pasado en lo personal y hablar. Así que ese es el primer deseo y el segundo deseo es poder en el próximo año tener, poder volcar todo lo que aprendimos en este año, en el orden público. Yo creo que todos aprendimos algo, lo que pasa es que todavía no nos damos cuenta de lo valioso que puede llegar a ser lo que nos ha enseñado el año 2020. Y en el orden público es fundamental para poder marcar una agenda de crecimiento, de maduración, poder estar más cerca de la gente y entender un montón de cuestiones. Y poder entender también que en una Argentina de consenso se puede salir adelante, en una Argentina dividida no se va a poder salir adelante. Y es un poco el objetivo, granito de arena que nosotros queremos contribuir desde aquí, de la ciudad de Chacabuco. Así que, salud en primera medida, trabajo, y ahí cerquita y casi pegado, paz y amor para todos.